Bien, hola a todos, bienvenidos a este conjunto de videos donde voy a explicar un poco sobre la parte introductoria de convección forzada. Y su principal característica en este caso va a ser el análisis del flujo turbulento. El flujo turbulento es caracterizado por el movimiento aleatorio de las partículas de fluido, que tratan de moverse de la parte laminar a la parte en la cual comienzan a aparecer pequeños remolinos, y esto va a producir que la convección aumente sus factores. La turbulencia es uno de los tipos de movimiento más comunes, sin embargo, las mínimas disturbancias que ocurren en el fluido va a provocar que aparezcan estos comportamientos inusuales. Lo primero que debemos reconocer es que existe una ecuación de promedio en el tiempo. ¿Cómo se calcula el promedio en el tiempo de algunas variables? Hemos hablado anteriormente del cálculo del promedio de la velocidad respecto al tiempo, o el cálculo del coeficiente de convección local respecto al tiempo. Hablando de manera general, si nosotros convenimos una variable cualquiera phi, no solamente velocidad o coeficiente de convección, sino que hablamos de una variable phi, de manera general, esta variable phi puede ser determinada o expresada siempre como el promedio de la variable phi, y tenemos que sumarle las fluctuaciones ahora, porque estamos hablando de que tenemos un movimiento random. Entonces, si nosotros hacemos un análisis del comportamiento de la variable phi con respecto al tiempo, si observamos el comportamiento de dicha variable como un promedio, podríamos decir que este es el promedio de la variable phi. Sin embargo, las disturbancias o las fluctuaciones van a provocar que el comportamiento sea algo como esto. Podría tener cualquier tipo de comportamiento. Y esta es la que se conoce con el nombre de la función phi'. Son las fluctuaciones que podríamos ocasionar. Entonces, para nosotros poder determinar un comportamiento promedio de dicha variable, esta variable que hemos puesto phi, siempre la vamos a poder calcular como, de manera matemática, el límite, cuando el intervalo de tiempo tiende a infinito, de 1 sobre ese intervalo de tiempo, por la integral de t o a t evaluado de la variable de t. O sea, esa es la definición formal para poder tomar el promedio en el tiempo de una variable phi. Entonces, con eso podríamos calcular. Entonces, esta variable phi promedio que está aquí, la podríamos determinar en función de phi. Recordemos también que ese delta t, que está definido aquí, delta t siempre va a ser igual a t menos t inicial. Ahora, cuando ustedes estén hablando de convección forzada, estamos hablando del promedio en el tiempo, como se determina el promedio en el tiempo, también deberían reconocer un conjunto de propiedades que están relacionadas con este comportamiento, que las vamos a escribir a continuación. Bueno, sabemos que cuando se obtiene el tiempo promedio de la suma de dos funciones, o de dos variables, esto siempre lo van a calcular como el promedio de la primera variable más el promedio en el tiempo de la segunda variable. Entonces, es un parámetro, es una propiedad fundamental que la vamos a utilizar en el conjunto de correlaciones, porque vamos a tener que demostrar las ecuaciones de Navier-Stock aplicadas a este tipo de movimientos. La segunda propiedad importante también que vamos a considerar es cuando quieran calcular el promedio en el tiempo de una constante multiplicada por la función. Eso no es nada más que la constante multiplicada por el promedio de la función. Otra de las propiedades que se deberían cumplir. Asimismo, si ustedes quieren sacar, y esta propiedad también va a ser válida en las ecuaciones que vamos a utilizar, el promedio del promedio con el tiempo. Eso no es nada más que el promedio del tiempo de la función, sin ningún inconveniente. Adicionalmente, como las ecuaciones de Navier-Stock tienen un conjunto de ecuaciones diferenciales, tendríamos que también saber algo de las derivadas. Esa es la derivada de la función respecto a la variable cualquiera. Ya vamos a hablar de esto. El promedio en el tiempo de la derivada es igual a la derivada del promedio del tiempo de la función. De la misma manera, como no solamente estamos hablando del parámetro de la función phi, también deberíamos definir phi prima. Esa es phi 1 prima. Si nosotros estamos hablando de las fluctuaciones, cuál es el promedio de las fluctuaciones, esto siempre va a ser cero. Estas propiedades, recordemos que, tienen que cumplirse siempre en el análisis y además, bueno, como características fundamentales, es que c es una variable, es independiente. Es independiente de T y de S en cualquier espacio de coordenadas que estén realizando y en la mayor cantidad de los casos se tiene que el producto, y esto también vamos a anotarlo, el producto de las fluctuaciones de dos parámetros, dos variables, siempre es diferente de cero, si F1 y F2, si phi 1 y phi 2, son propiedades turbulentas. Son propiedades turbulentas. Entonces, sería importante que recordemos estos parámetros porque a partir de ahora vamos a plantear las ecuaciones de Navier-Stock que nos van a ayudar a poder resolver las ecuaciones de Navier-Stock para los turbulentos. Eso sería todo por el momento.